Hola amigo de YouTube Recuerden Necesito armas Que cosas son moción de ríos Que cosas Esto no va a servir de mucho Pero bueno ¿Cuánto saca? 30 Yo me voy a ir para allá Ah, tumba Por fin Pero por fin ¡Suscríbete! 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 El gol de la victoria señores Y el gol del Scar El gol del Scar wać No puedo ir y ponerme en alguna montañita No puedo ir y ponerme en la caja perdonen pero no me gusta miren como esta 77 saca 7.85 así mejor osea mas baja la legendaria que la otra eso es una cagada que culia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!